hola y bienvenidos a este curso de desarrollo de aplicaciones con storyboards mi nombre es rodrigo limpias y voy a ser su instructor en este curso como indica el título lo que vamos a hacer es desarrollar una pequeña aplicación para ios para el iphone usando storyboards en un momento veremos con un poco más de calma que es esto los storyboards pero es una de las formas que hay en ios para hacer las vistas de las aplicaciones en el curso es un curso sobre todo muy práctico con lo cual yo los animo a que adelanten los vídeos los atrasen los vuelvan a ver las veces que hagan falta que se peleen con lo que vayamos haciendo que se peleen con el código que se peleen con xcode que metan la pata porque al final es la mejor forma de aprender a practicar equivocarse y volver a intentarlo personalmente en su día fue un sistema que me funcionó mucho y bastante bien y a día de hoy me sigue pasando en cualquier caso en la parte de abajo de los vídeos hay una sección para preguntas y comentarios donde yo estaré respondiendo siempre preguntas a la mayor brevedad posible sobre mi persona pues como he dicho antes soy rodrigo limpias para quien se lo esté preguntando no soy español soy boliviano llevo 15 años viviendo en madrid cuando yo empecé en esto venía de un mundo completamente distinto yo antes era monitor de tenis a tiempo completo y me propuse cambiar siempre me ha gustado el tema de la tecnología de la programación tuve la suerte de encontrarme con keep coding y bueno hice con ellos la el bootcamp de movilidad número 5 me parece que terminé en el año 2018 en abril mayo una cosa así y llevo desde entonces trabajando pues esto ya era dos años y medio a fecha de marzo de 2021 he estado en proyectos de banca de aseguradoras startups empresas privadas de todo un poco a día de hoy me encuentro en un proyecto de banco en Santander y la verdad es que estoy estoy bastante contento creo que la formación de keep coding es de las mejores del mercado por no decir la mejor estoy muy contento con todo lo que aprendí y gracias a ello y vuelvo voy a ser muy pesado pelearme con el código estoy donde estoy hoy en día que no es que sea increíble pero creo que tampoco está mal considerando que vengo de un sector que nada tiene que ver con este vamos a ver el temario para ver lo que va a abarcar este curso y de nuevo antes de pasar a eso lo repito una vez más pelear mucho con el código pelear mucho con lo que vamos a ver hay que practicarlo las veces que haga falta hasta que lo tengas completamente claro completamente asimilado y no tengas ninguna duda así que vamos a ver el temario